Realmente este virus se comporta en dependencia del comportamiento también de la población en general. Cuando ves cierto relajamiento de los cuidados que se puedan tener, se ve el reflejo en la cantidad de contagios que pueda haber. Entonces hoy estamos viendo un aumento exagerado de la cantidad de pacientes que van llegando, tanto en el servicio de urgencia como en el consultorio y también la gravedad de los pacientes han aumentado. Y el requerimiento de camas también. Como ustedes ven, hay pacientes en la sala de urgencia prácticamente ya por el pasillo lastimosamente. Estamos haciendo los giros correspondientes. Ustedes saben que es 24 horas. Se ve la disponibilidad de la cama en la sala, se le puede pasar, se le puede dar un poquito más de confort a los pacientes, pero a medida que se van haciendo esos giros, siguen llegando los pacientes. Entonces llega un momento en que es insostenible y lastimosamente se ve esos escenarios. ¿Estos feriados entonces se vio también ya en aumento la cantidad de fallecidos? La cantidad de fallecidos, gracias a Dios, es menos que la semana antes pasada. Estuvimos 21 fallecidos, que es una gran cantidad también, pero en comparación a la semana antes pasada, que fueron 35, 40 fallecidos acá dentro de la institución, es menor. Entonces, principalmente estamos viendo que hay muchos pacientes que vienen de los barrios acá de Encarnación, principalmente de Itapaso, de Arroyo Pona, de Arroyo Pona que pertenece a Campo de Tama y del barrio San Pedro, del barrio San Isidro también, o sea, en esos lugares es lo que yo le insto a la gente, que se cuiden, que esta enfermedad, como les digo, depende mucho del comportamiento de las personas. Si uno usa su mascarilla, trata lo menos posible visitar a los abuelitos o a otros familiares que pertenecen a otro núcleo, entonces yo creo que vamos a disminuir la cantidad de contagios y por lo tanto vamos a disminuir la cantidad de gente que fluye acá dentro de la institución y así se puede dar mayor respuesta.